Saludos, titulamos este vídeo Planetas 1, investigación natural y condicionada, cosmos, tierra toroide, número 93. Hacemos este vídeo a fecha de 9 de abril del año 2021 en situación de cumplimiento de una agenda macabra de la oscuridad. Y nosotros alertamos a algunos humanos que están con la actitud que nosotros decimos de ignorancia consciente, porque debido a su interés personal en relación con poner en peligro su supervivencia, podemos decir así, en relación con su estatus y, por ejemplo, su vida laboral, pues están contribuyendo con esta agenda, pero cerrando los ojos y declarándose y fomentando su ignorancia. Pero decimos ignorancia consciente porque en el fondo ellos saben que están obrando mal, están haciendo la actitud del avestruz que esconde la cabeza y eso realmente no les servirá, no les servirá de excusa. Y eso además es lo que fomenta Lucian, fomenta que darte verdades y que tú seas el que no quieras verlas. Y entonces de esta manera, en un futuro y en un reajuste, tú te autoculpabilizarás a ti mismo. Y eso es lo que sobre todo pretende Lucian, que tú te autoculpabilices y por eso te muestra verdades. Entonces esta es una de las estrategias. Y nosotros tenemos que decir, en relación con este vídeo que va a suponer ir terminando esta serie, esta serie sobre el cosmos, que lo consideramos dentro de nuestras realizaciones en vídeos, esta serie la más importante, que merecería ser difundida. Merecería ser difundida porque te hace cuadrar muchos, muchos puntos, muchos puntos de este puzle. Entonces vamos finalmente, estamos terminando con los planetas que los hemos dejado conscientemente para el final. Entonces queremos hacer una primera, una primera evaluación general, porque nosotros no nos limitamos a un aspecto separado, por ejemplo, no nos limitamos al aspecto separado de lo que son la parte física de los planetas, de la parte de leyendas como dioses, o incluso de la parte direccionadora en nuestra cultura, como por ejemplo los días de la semana que están representados por planetas. Sino nosotros vemos la visión general y lo que nos quiere decir, y lo que nos quiere decir para nosotros, pues es que esto es una acción manipuladora de la oscuridad poniendo prevalencia, o destacando, o de un modo prominente a los planetas. ¿Y por qué será? Porque nosotros decimos, pues será sencillamente, porque hemos ya compartido muchas veces, que la oscuridad es la que gobierna exteriormente, y decimos la palabra exteriormente, pero no interiormente, porque interiormente somos nosotros, y por eso aquí estamos luchando, descubriendo las mentiras, para que no nos conquiste nuestro interior, pero exteriormente domina esta dimensión. Por tanto, ¿cómo es posible que unos puntitos que nos costaría verlos mediante nuestra propia vista, o mediante prismáticos o telescopios, que son los planetas, pues se le dé toda esta relevancia? ¿Cómo es posible? Porque la relevancia lo tienen puesto aquí en el sistema cósmico, que están los planetas, aquí. También en el sistema histórico legendario, pues son dioses, como el dios Mercurio, el dios Júpiter, el dios Marte, Venus y Saturno. Y también, incluso, pues, en nuestra temporalidad concreta, de los días de la semana, pues ya lo tenemos aquí. Venus es el viernes, Mercurio es el miércoles, Júpiter es el jueves, y Marte es el martes, que Marte es el dios de la guerra, que siempre tenemos aquí guerra, fomentada por la oscuridad, y el más importante de todos, pues Saturno es el sábado, y después está el sol y la luna. Entonces, ¿cómo es posible que se le dé a esos puntitos toda esta extraordinaria relevancia? Pues ya lo decimos, y ya lo habrán llegado a esa conclusión, porque son partícipes, es la parte partícipe, con la infradimensión, la infradimensión de Lucián, es decir, serían como sus energías etéricas, vamos a decirlo de esta manera, que le sirven, por tanto, le da toda esta relevancia adoctrinadora. Entonces, y vean también, vean también que incluso en la fonología, los fonemas, que son vibraciones, pues la palabra que tenemos aquí, la palabra de Saturno, en inglés, pues es SADER, y SADER, SAT, fíjense que SAT y SATER, pues tiene mucho parecido con SATAN, SATER y SATAN se parecen muchísimo, ¿por qué? Porque realmente, pues ahí está establecido esta vibración, y fíjense también, que los servidores, o los que están alrededor de los planetas, pues son los SAT, y aquí está la misma raíz de SAT y de SATER, y de SATAN, SAT, son los SATER élites, es decir, los satélites, y entonces, ¿qué significaría? Pues los satélites y élites, pues es la élite servidora de Saturno, evidentemente, para que vean como todo es concordante, como la persona empieza a aplicar su discernimiento, en todos los campos, todos los campos están totalmente influenciados, por este adoctrinamiento de Saturno, o de Lucián, que le decimos nosotros también, para no hacerlo muy específico, entonces, este vídeo lo vamos a desarrollar, en un punto uno, explicación del título, de este título, investigación natural y condicionada, para ver la diferencia, un punto segundo, vamos a seguir tratando este tema, que es el origen infradimensional de los planetas, que sirven a la infradimensión, o a la oscuridad, un punto tercero, vamos a ver las similitudes de este canal, que hemos llegado a la conclusión, que es el que está exponiendo más verdades, pero direccionadas, sobre el cosmos, que es el canal, que recomendamos que lo busquen y lo vean, que es Vibes of Cosmos, que viene a significar vibraciones del cosmos, vamos a ver las similitudes que él expone, con nuestro cosmos, tierra toroide, porque las similitudes serían, lo que nos da de verdad, y un punto cuatro, vamos a ver, el esquema, del universo, de Sumeria y Babilonia, para que vean, que ese mismo esquema, pues en la actualidad, pues sigue estando presente, porque desde el inicio, está la influencia, en todo el esquema cósmico, de Lucián Saturno, entonces, en relación con la explicación, de este título, investigación natural y condicionada, que significará, pues la investigación natural, sería la del ser humano, que tiene que partir, del entorno más próximo, y más inmediato, un niño, cuando aparece aquí, pues tiene una gran unión, con su entorno más próximo, que es su madre, una unión afectiva, pero al mismo tiempo, su mente se va desarrollando, comprendiendo esta realidad, va desarrollando sus estructuras, sus estructuras mentales, como estamos viendo aquí, con este eminente psicólogo, y entonces, nosotros decimos, que a la edad, de seis o siete años, ya ha alcanzado, pues la capacidad, de discernimiento innato, porque a la edad, de seis o siete años, pues ya, el niño, sabe ordenar, y sabe clasificar, tiene un concepto, de número, y entonces, ya puede establecer, esta realidad, y lo haría fácilmente, si fuese, ayudado, a aplicar su discernimiento, en vez, de lo que se realiza, que es, darle conocimientos extraños, basados, en unos maestros, por el principio, de autoridad, y entonces, los, y la, y en cambio, la investigación condicionada, en vez de la natural, pues sería esta, que parte, de lo lejano, en vez de partir, partir de lo próximo, pues parte, de lo lejano, y sobre todo, por eso mismo, también, que es incomprobable, y por eso mismo, se basa en dosis de fe, como por ejemplo, aquí tenemos, la cuestión de estos planetas, que esto sería, una conjunción, muy reciente, que se ha realizado, entre Saturno, y Júpiter, que precisamente, por eso, ahora estaremos, quizás, también, en este ataque, porque han unido, sus fuerzas, podemos decir, y por eso, se ha establecido, que aquí, de este ataque, que estamos sintiendo, un ataque final, de ciclo, de los planetas, esto es muy lejano, al igual, que todo, el adoctrinamiento, astrológico, que es el más antiguo, de la humanidad, de todo lo que son, las constelaciones, las estrellas, y los planetas, esto está muy lejano, y por tanto, al final, pues se basaría, en la fe del adoctrinador, y entonces, por eso, nosotros decimos, que lo que fomentamos, es la investigación natural, en lugar, de la condicionada, y nosotros, en nuestra investigación, de este cosmos, y lo que estamos exponiendo, pues siempre hemos partido, de lo próximo, y por eso, hemos dejado, para el final, la cuestión, de los planetas, porque es lo más lejano, y hemos partido, de lo próximo, que es lo que más, nos influye, que es como, por ejemplo, ver el suelo que pisamos, que es una concavidad, ver, por ejemplo, en el otro, el otro esferoide, lo que más nos influye, es el sol, y la luna, porque diariamente, sentimos el frío, sentimos el calor, sentimos las estaciones, y eso es lo que hemos, decodificado, en un principio, y hemos dejado, para el final, precisamente, lo más lejano, y que incluso, vamos a tratar, de manera sucinta, y rápida, y esencial, porque no queremos, perder tiempo, por ejemplo, estudiando, todos los movimientos, de cada planeta, entonces, eso que lo hagan, los que les interese, nosotros simplemente, queremos destacar, esto esencial, y lo esencial, es que el mundo, de los planetas, pues viene de la infradimensión, y por eso, precisamente, está tan aupado, o tan destacado, de manera prominente, y entonces, este punto, que sería, el origen, vamos a tratarlo ya, para ir un poco, centrando este tema más, en relación, con el origen, que decimos nosotros, el origen, infradimensional, de estos planetas, recordamos, que estos últimos vídeos, pues tienen también, una parte, especulativa, mayor, que todos los anteriores, evidentemente, entonces, vamos a destacar, cuatro puntos, para destacar, lo que nosotros, consideramos más importante, de los planetas, punto A, que nosotros decimos, que los planetas, son energías plasmáticas, que son diferentes, a cuerpos sólidos, como los terrestres, es decir, son diferentes, y por qué, porque todo lo perteneciente, al esferoide, convexo cielo, pues esa es, esa es su cualidad, que no son cuerpos, como rocas, o cuerpos sólidos, como los terrestres, sino que tienen, una vibración distinta, que es, podemos decir, más semejante, a la parte etérica, o la parte plasmática, punto B, que los planetas, no titilan, o centellean, titilar, es como, centellear, centellear, que es, lo que hacen, lo que hacen, las estrellas, y no siguen, no siguen, el movimiento armónico, general, de las estrellas, que tenemos aquí, a la derecha, que van todas, en este rumbo, aparente, ante nuestra visión, ellos, que están aquí, los planetas, pues por eso, se les ha dicho, estrellas errantes, porque van, describiendo, otros movimientos, es decir, se han separado, de, podemos decir así, de la dimensión natural, realmente, porque ellos estarían, en la infradimensión, punto C, que los planetas, por tanto, pueden ser considerados, decimos nosotros, como las energías, etéricas, del cuerpo de Lucian, y del cuerpo, de los servidores, de la infradimensión, eso, que consideramos, que es una manera, de acercarnos, a su realidad, al igual, que por ejemplo, el sol, la luna, y las estrellas, y el sol, lo vemos claramente, como va dirigiendo, la vida, y el crecimiento, de las plantas, pues están, influyendo, en nuestro cuerpo físico, y etérico, pues también, nosotros consideramos, que estos planetas, pues pueden estar, realizando esa misma función, en relación, con el cuerpo, y de Lucian, y de sus servidores, porque lo único, que son conscientes, es Lucian, y sus servidores, al igual, que por ejemplo, nosotros consideramos, que son la luna, ya lo hemos visto, en un vídeo anterior, pues realmente, no son conscientes, sino están, facilitando nuestro cuerpo físico, para llegar a la conciencia, y acercarnos, a la fuente, y un punto, cuarto, punto D, que queremos destacar, de los planetas, es decir, que al igual, que su Lucian, supone una rebelión, del inicial, orden cósmico, porque es, el ángel caído, que se reveló, y por eso, se produjo, esta dimensión, en la que estamos, que es secundaria, es decir, una rebelión, pues al igual, los planetas, expresan eso mismo, expresan una rebelión, porque precisamente, no siguen, el mismo rumbo, dimensional, de las estrellas, se han separado, por tanto, aquí existe, una concordancia, en el sentido, de rebelión, rebelión infradimensional, y por tanto, pues los planetas, estarían en relación, no con el suelo, superficie cóncava, sino en relación con, debajo del suelo cóncavo, que es la infradimensión, y ahora vamos a destacar, las similitudes, de este modelo, que hemos dicho, que vamos a seguir, el modelo del canal, vibraciones del cosmos, con el nuestro, es decir, lo que dice de verdad, lo que dice de verdad, pues si nosotros, vemos que, al igual que nosotros, nosotros llevamos tiempo, diciendo que la luna, es plasma, y de una naturaleza, semi-etérica, puede ser aquí, en uno de sus vídeos, pues nos lo dice, desde el principio, la luna es, una, es un semi-etérico, fenómeno, y la luna, nosotros podemos ver, el campo material, que está debajo, por eso nos dice, que es como un espejo, en eso coincide, con nosotros, y también coincide, nos hemos sorprendido, que en uno de sus vídeos, pues nos pone la palabra, babuska, y si alguno sigue, nuestros vídeos, habrán comprobado, que nosotros ya, hablando de los toroides, hemos dicho, que todo el sistema cósmico, son, se puede interpretar, como las muñecas babuska, o matrioska, rusas, que son toroides, dentro de toroides, abres una muñeca, te encuentras otra, otra y otra, pues así lo hemos expresado nosotros, y nos hemos sorprendido, y por eso coincidimos, que en esto tiene razón, que para describir, el sistema de los planetas, pues él lo describe también, como un sistema, de, formando un sistema inclusivo, en el cual, Saturno, pues Saturno sería, el que incluye, a todos los demás, entonces en esto, con estos dos aspectos, coinciden, consideramos que coinciden, con nosotros, y los pondremos ya, en el vídeo, siguiente, y queremos terminar aquí, para que vean, como el mismo esquema, desde siempre, desde las civilizaciones, más antiguas, pues está expuesto, por la misma entidad, que es Lucian, vean aquí, el mejor modelo, del universo, del universo de Sumeria, y de Babilonia, este es el mejor modelo, que hemos encontrado, de esta civilización, y fíjense aquí, como ya, está estableciendo, pues vemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y este, unos seis niveles, y esos seis niveles, serían los seis días, de la creación, pero tanto, en la parte, de un esferoide cielo, como en un esferoide suelo, por tanto, este esquema, es muy, está bastante en relación, con la realidad, pero direccionada, y fíjense, que en el centro, pues está, una pirámide, de base cuatro, de cuatro lados, y en la parte inferior, está la misma pirámide, y esto realmente, si lo ponen en líneas rectas, pues esto es el octaedro, esto es el octaedro, y fíjense, que de este mismo octaedro, en la actualidad, el principal difusor, del modelo celular, cóncavo, distinto al nuestro, pues lo que nos pone, es un octaedro, nos pone un octaedro, en el centro de este universo, dirigiéndolo todo, fíjense, como es una continuación, con algunas variantes, realmente, y este canal, de vibraciones del cosmos, que vamos a seguir viendo, para el vídeo siguiente, pues fíjense, el modelo que tiene del cosmos, y por qué lo ha puesto así, en qué coinciden con este, pues coincide, pero aquí ha puesto cinco, cinco escalones, o niveles, mientras que este es más perfecto, porque tiene el seis, pero él ha puesto cinco, pero también muy concordante, porque nosotros hemos dicho, que el número preferido, de Lucián Saturno, es el cinco, porque él no llegó a completar el seis, se reveló, pero fíjense, como lo ha puesto en similitud, ahora, qué ha hecho también ahora, pues para adaptarlo, porque él quiere fomentar, también, que la tierra es plana, porque eso también es un encierro, un encierro de los terraplanistas, pues para fomentar, la tierra plana, pues lo ha cortado por esta parte, para representar, que esto es una tierra plana, pero fíjense también, que está siguiendo este esquema, realmente, por tanto, estos dos, para nosotros, son adoctrinadores del presente, seguidores, de esta entidad, máxima de control, y nosotros tenemos la suerte, y felicitamos a los que estén siguiendo, nuestro canal, porque estamos descubriendo la verdad, invirtiendo, esta mentira establecida, entonces, en el siguiente vídeo, pues, expondremos, pues, ya, este, de modo más concreto, y coincidente, coincidente con nosotros, con el sistema Babuska, de este canal, terminamos aquí, deseando fuerza, fuerza, y discernimiento, en este ataque final, de la oscuridad, y también regocijo, por estar descubriendo, lo que no han podido descubrir, muchos de nuestros, antecesores, antes, los,